En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados de la 63ª Legislatura determinó el número de comisiones permanentes que presidirá cada partido político. Sin ninguna protesta por parte de la Sección 22 de la CENTE, el director del IEPO, Germán Cervantes Ayala, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca. Mario Félix Pacheco, secretario general de la Sección 35 del Sindicato de Salud, sabía de la malversación de recursos que realizaba el gobierno estatal y nunca lo denunció a la base, afirmó Ricardo Magaya, delegado de la subsección 2 del Istmo. Integrantes de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca se manifestaron en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez para exigir la regularización del comercio informal en la capital oaxaqueña. Yvette Morán, esposa del gobernador electo Alejandro Murat, inauguró el Centro de Estancia Corta Viana y Lunesa Asociación Civil, un albergue que apoyará a niños discapacitados y mujeres con cáncer.